La Iglesia de Jesucristo de los Últimos Días 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 La Iglesia de Jesucristo La Iglesia de Jesucristo de los Últimos Días 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 2 3 Exactamente Y pongo las rodillas 4 Caritas con caritas Todos juntos Alargamos Final en el centro Exhalo y mete el ombligo Final en el centro Exhalo y mete el ombligo Final en el centro Vente ombligo Final en el centro Vente ombligo Usamos el aire por los lados Final en el centro Vente ombligo Final en el centro Vente ombligo Me quedo allí Tres tiempos 1 Lo respiro 2 Siento lo mismo 3 Y respiro Y regreso a la mesita Pierna derecha estibular A nivel de cadera Cerrada la cadera No la agro Cerrada El talo del dedo Mato para atrás Mantengo Y ahora ahí Doblo Estiro Dos Estiro Tres Estiro Cuatro Estiro Cinco Escuérdalo para atrás Seis No vuelvo No vuelvo La cabeza Ocho Estiro Nueve Estiro Diez Estiro Se quedó doblado Mantengo Contigo Dos Tres Tres Cuatro Cinco Seis Siete Ocho Ocho Siete Seis Cinco Cuatro Seis Y Cuatro Che Tres Fuera, siete, fuera, ocho, fuera, nueve, fuera, diez, fuera, se queda fuera y mantengo, mantengo alineado, vuelvo a mover el calón hacia atrás y hago un balance y mantengo, dos, diez, alineo mi hombro, cuatro, cinco, mantengo el hombro adentro, seis, siete, ocho, nueve, diez, dos, uno bajo pierna, listo, inhalo y estira, estira y sale, inhalo, estira y sale, inhalo, estira y sale, inhalo, estira y sale, inhalo, estira y sale. Suave, inhalo, largo, inhalo, largo, inhalo, largo, más, largo, inhalo, largo, respira, puesta y aguas, muera el hombro, dedito a la cara abajo, dos, dos, tres, arregla la pierna, cuatro, cinco, seis, respira, siete, ocho, Baja la rodilla, la coloco. Ahora la nalquita me siento más de lado. Pongo la nalquita que estaba trabajando y estiro. Ahí. Te pongo de ladito. Coloco mi mano alineada al lado. Y estiro. Ahí. Listo. Y inhalo. Ahí. Ahí. Apretando el ombito. Exhalo. Y doblo el cuerpo. Y inhalo. Exhalo. Doble. Doble.